Muy buenos días amigos de Archivo Digital, nos encontramos en el municipio de Comala con el presidente municipal Donaldo Zúñiga, justo aquí en el patio municipal en donde ya está todo listo para iniciar este festejo, esta fiesta que todos los mexicanos con mucha tradición hacemos en este Día de Muertos. Buenos días presidente. Muy buenos días y un placer saludarlos a ustedes, recibirlos en Comala y en este lugar santo, en este lugar de descanso de nuestros seres queridos en donde cientos ya de comaltecos descansan y que cada año también es punto de reunión y punto de encuentro de la tradición. Tenemos ya varios años empujando el festival de Día de Muertos aquí en Comala, este año no es la excepción, queremos invitarlos a todos para que vengan a acompañar a sus seres queridos, pero a disfrutar también con los vivos de la cultura, de la tradición, de todo lo que Comala ofrece en este festival. La calle Progreso se va a cerrar a partir de mañana, la calle Progreso tiene un simbolismo muy especial para los comaltecos, es prácticamente el último paseo para llegar a este camposanto de todos los comaltecos, tenemos que cruzar por la calle Progreso y es nuestra última, nuestra despedida a este pueblo. Por eso la calle Progreso desde el Puente de los Suspiros hasta la parte del Templo de la Trinidad o este cementerio municipal tiene ese significado y cerramos precisamente esta vialidad para el disfrute de toda nuestra gente. Tendremos concursos de catrinas vivientes, tendremos concursos de altares de muertos, tendremos concurso de tumbas adornadas, pero lo más importante es la convivencia y los eventos culturales que se van a estar ofreciendo durante estos tres días. Iniciamos mañana a las 8 de la noche con la inauguración, el corte del listón ahí a la altura del Puente de los Suspiros, ahí es donde nos vamos a dar cita para hacer este corte, inmediatamente después inicia una obra de teatro y posteriormente viene el desfile de catrinas con todo el elenco también de una caravana de jóvenes también de pues obviamente ataviados de acuerdo a estas fechas y que viene pues a darle un gran realce a nuestro festival. Están todos invitados, el sábado continúa también todo el día de visitas, es el 2 de noviembre el día más importante quizás para muchos en cuanto a la visita al cementerio y tendremos también pues aparte de la exhibición de estos altares que van a participar, tendremos la parte del área comercial, el área de artesanías también por toda esta estabilidad, pero lo más importante es eso, que vengan y que disfruten. Presidente, Comala no es únicamente la zona centro, tiene comunidades de igual manera, ¿están invitadas estas comunidades? Están invitadas todas las comunidades a participar en nuestro pues festival de Día de Muertos, ellos tienen sus propias celebraciones también en estos días, te doy puntualcita en el tema de Xochitlán que tiene también un arraigo muy importante en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a la elaboración del pan de muerto también de forma artesanal, cofradía también ellos tienen su celebración, pero claro es un festival para todo Comala, los invitamos a que vengan por supuesto, incluso a la gente de otros estados que vengan, que conozcan de nuestra tradición, como tú lo dices, la idea de desplazar estas festividades, estos eventos a otras latitudes, a otras calles de nuestro Comala, es precisamente de que no solo sea el centro, el punto de atracción, sino que nos desplacemos a conocer un poco más Comala y lo hemos logrado muy bien, el año pasado tuvimos en los dos días de festival por lo menos ocho mil visitantes y este año vamos por más, por supuesto le hemos dado una mayor difusión y esperamos tener más participación y más visitantes también en este importante festival. Presidente, finalmente podemos ver que estamos aquí en el patio municipal, ya está todo listo, ya está todo limpio, ya en sí casi casi esperando únicamente las personas, cuál sería la invitación para estas personas que acostumbran venir a comer, inclusive se quedan y a convivir, como usted ya lo dijo, con sus muertos. Pues lo importante es que esta convivencia sea sana, que lo hagamos en familia, con respeto también, recordando y venerando a nuestros seres queridos en cada una de las tumbas que aquí se encuentran. Este año, antes de que finalice 2019, vamos a tener ya un reglamento de panteones que no se tenía en Comala, se ha puesto la comisión que le corresponde a este tema, a trabajar y ya tendremos todo un reglamento, vamos a reordenar el cementerio municipal, les vamos a instalar placas con nombre o números de calles también en donde sea posible para tener ya todo un padrón confiable, también una base de datos y bueno, aquí la invitación es para que vengan a cada una de las celebraciones que tendremos, les repito, mañana iniciamos ocho de la noche ahí en el Puente de los Suspiros con la inauguración, el corte del listón y continuamos con los eventos culturales hasta las dos de la mañana aproximadamente, mañana que es día primero, día de todos los santos, el día dos de noviembre continuamos, el día primero hay misa a las once de la noche y posteriormente las mañanitas también por todo el cementerio y el sábado, dos de noviembre, hay también dos celebraciones, una a las diez de la mañana, otra a las cinco de la tarde y por supuesto que los eventos artísticos a partir de las ocho de la noche y la exhibición por toda la calle Progreso que se mantendrá estos tres días de celebración, el domingo concluimos a las ocho de la noche, también ya es la clausura de nuestro festival en el mismo Teatro del Pueblo que se va a instalar sobre la calle Progreso, aquí en donde está una de las entradas principales del cementerio, que vengan, que disfruten en familia, que recordemos y abracemos nuestra tradición tan mexicana que es el Día de Muertos para mi gusto, la tradición con mayor arraigo y con mayor amor de todos los mexicanos y que lo disfrutemos en Santa Paz, que sea una celebración de verdad alegre, de recuerdo, de nostalgia, de alegría también por los que seguimos vivos y que es un momento de encuentro y que sigamos por supuesto respetando esta importante tradición mexicana. Muchísimas gracias Presidente Municipal. Muchas gracias a ustedes y un saludo a nuestra Directora de Servicios Públicos que acá anda trabajando y que también ha estado muy activa aquí en el tema del cementerio para que esté en condiciones óptimas para nuestros visitantes. Gracias Presidente. Gracias. Gracias.